Estamos con Miriam Gorban, licenciada en nutrición y coordinadora de la CALISA, que es la Cátedra Libre de Sobenería Alimentaria, y también es miembro de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición. Buenas tardes Miriam, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes, es una alegría estar en este lugar. Miriam, como especialista en nutrición y con muchos años de trayectoria, tal vez nos puedas contar de alguna manera si los alimentos que tenemos ahora son los alimentos que teníamos antes, y que nos des un panorama, no tanto de la historia, sino me gustaría hacer el foco en qué pasó con los alimentos ahora. Yo creo que no, no son los mismos. Creo que teníamos, si recuerdo a mi infancia lejana, digamos, teníamos mucha más diversidad, mucho más acceso a los alimentos frescos. Hay algunas cosas que uno relata como anecdótica, ¿no? El ir al almacén a comprar las 10 de azúcar y 10 de hierba, o 10 de salame y 10 de queso. Bueno, uno de estos alimentos en especial, el queso, ya es prohibitivo. Y entonces esto, digamos, razones de costo, recernes de producción, razones que influyen en el modelo productivo del monocultivo, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo la biodiversidad, que era la característica de nuestra producción alimentaria acá, en este país en especial. Y al mismo tiempo hemos ido sustituyendo esta alimentación que salía del, yo te diría del calor de las cocinas, pero del calor de nuestros hogares, ha sido sustituida por un paquete que a lo mejor tiene muy lindos colores, que está acompañado de una publicidad que de pronto nos ofrece la alegría, el bienestar y la diversión, y es sacarlo de la estantería, calentarlo o recalentarlo y tenerlo como una cosa que se resuelve rápidamente, como que la cocina era un problema, era una carga, cosa que no es así, cosa que no es así, y hay una serie de adelantos que nos han permitido hoy hacer que la cocina sea un espacio agradable y que debemos recuperar esa sociabilidad que acompañaba la elección del menú, que acompañaba el hecho ceremonial de la comida que nos reunía y que nos nucleaba. Hoy en día no es así, hoy si queremos hacer los análisis estadísticos que están diciendo que se cuadripulcó el consumo de lo que se llamaba, ya harían los delivery, es decir, comemos empanadas, pizza y pancho, en lugar de los guisos, de los locros, de nuestras comidas tradicionales, artesanales, de las pastas de los domingos, ¿no es cierto? Del pollo al horno con papas y batatas, para decirlo, es la cosa más simple y más accesible. Es decir, la calidad de los alimentos fue disminuyendo, pero fue aumentando la producción de alimentos. Yo creo que, para plantearte un poco la pregunta, este aumento en la cantidad de alimentos, o lo que llaman alimentos, que no sabemos muy bien qué es, y esta idea de que estos alimentos tienen menor calidad y también que me puedas hablar un poco de la formación de los precios de estos alimentos. Yo creo que está condicionado el acceso a una alimentación saludable, en primer lugar, no solamente por la calidad, sino también por el costo de la alimentación. Nosotros tenemos alimentos tradicionales de nuestra mesa, que cada vez más están siendo prohibitivos. En un momento la carne atravesaba todos los sectores sociales. Hoy realmente acceder a un bife de los que estamos acostumbrados es realmente bastante costoso en relación a los salarios que tenemos. De la misma manera puedo decir del queso, y qué puedo decir hoy de otro alimento que atraviesa también, como entonces la carne, que es la hierba. Digamos, todos tomamos mate, las clases altas, la clase media, la clase baja. Pero resulta que también el precio de la hierba de mate se está escapando de los controles y nos la hacían hacer volver a aquello que decía nuestro amigo, la hierba secada al sol. De pronto vamos a tener que optar por eso. Pero el problema de la especulación de alimentos está en el centro de la especulación financiera en el mundo entero. Porque desde el hecho de que los alimentos básicos, y yo hablo básicos, hablo de los cereales, de los lácteos, de las carnes, hablo del azúcar, por ejemplo, esos son los que se cotizan en bolsa. Esos alimentos que se cotizan en bolsa sufren la alternancia, la variabilidad que sufre el mercado. Entonces, si vos tenés una sequía en Rusia, te van a faltar cereales y van a subir el precio de los cereales. Si tenés una inundación en las zonas de nuestras quintas, vamos a tener altísimo costo de nuestras lechugas, de nuestro tomate. Entonces, esta variabilidad en los precios, pero fundamentalmente no es tan condicionada por los productores, es al revés. Los productores cobran cada vez menos, por eso tenemos estas movilizaciones de los productores en el centro de las ciudades, y los consumidores estamos pagando cada vez más. La rentabilidad, digamos, esta queda en las pocas manos de concentración, en las grandes empresas monopólicas, en los grandes tenedores de las tierras, el ver solamente el precio de la tierra, ¿qué hace? Que los que produzcan la lechuga y el tomate a las arrienden, y que por eso también influyen el costo, y que esa lechuga y ese tomate de pronto recorren más de 100 kilómetros para llegar a nuestra mesa, al costo del combustible. Es decir, ahí vamos agregando al costo del transporte, al costo del flete, y todo eso va incrementándose en el precio, más la cadena de intermediarios que también es la característica de los alimentos frescos. Vos identificaste, en realidad, usas un término que te lo he escuchado varias veces, que es objeto alimentario no identificado. Esto habla de la mala nutrición y de un modelo productivo que lo produce. Exactamente. Cuando hablamos de objetos comestibles no identificados, es decir, los OVNIs, cuando hablamos de esto estamos diciendo que nosotros comemos, que creemos que comemos y no es lo que comemos. Creo que ha sido expresado en esta última investigación de la UADE, donde nos dice que lo que se vende como miel pura de abeja, el 70% es jarabe de maíz de alta fructuosa, que es azúcar y que encima es adictivo. No es lo mismo que la miel. Que de pronto creemos que el aceite es puro de oliva y está cortado con aceite de soja o con aceite mezcla. Y así de seguido. Es decir, que en cuanto a la calidad, esto que está en manos de la industria, se está produciendo lo que la UADE señala como un verdadero fraude alimentario. No hay control. Yo diría que hay un descontrol sobre la alimentación que consumimos a diario. Este descontrol, también estas son como dos preguntas. Hay algo que nos preocupa realmente. En un país que se dice que produce alimentos y que exporta alimentos y se habla también del hambre en el mundo. Nosotros empezamos a hablar de hambre en Argentina, pero también hablamos de algo mucho más desconocido, que es la sobrealimentación. Ya hay estadísticas que hablan de que hay un porcentaje muy alto de personas muy mal alimentadas y sobrealimentadas. Yo diría que somos los malnutridos o los mal comidos para acompañar a Soledad Arruti. Pero realmente es así porque tenemos una sobrealimentación que no es tanto por el volumen, sino por la calidad. Ese exceso de azúcar, ese exceso de sal, el exceso de grasa, que es lo que acompaña especialmente como conservantes, como emulsionantes, a los productos altamente industrializados, a los que llamamos ultraprocesados, que son los de mayor consumo. Y entonces por eso hacemos algunas recomendaciones. Nos preocupan los comedores escolares, nos preocupan los entornos saludables. Y estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, tienen este factor como condicionante, pero que tienen algunas cuestiones que los agravan, que encima nos lo venden como saludable. Entonces vos decís, qué sé yo, los productos light. Y resulta que la investigación demuestra que no son light. Y muchas veces, porque creemos que esta mermelada o esta manteca es light, abusamos, digamos, de su consumo, pero que al mismo tiempo arrastra otra situación. Nos hace culpógenos, digamos, somos culpables de alimentarnos mal, de ser muy sedentarios nosotros. Y por eso, no, son los ambientes, es la publicidad, es lo que nos acompaña, los ambientes obesógenos que acompañan no solamente nuestra adultez, sino nuestra infancia, que eso es lo peor y lo más condicionante. Por eso, nosotros estamos detectando la estadística en el país, dicen que ya tenemos un 40% de niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad. Esto es muy grave, esto es muy grave, porque ya nos están anunciando menor expectativa de vida y mayor compromiso con enfermedades crónicas que se van a atravesar toda su vida. Sí, en este sentido, dos cosas también, digamos, esta idea de que la expectativa de vida ha disminuido. Si bien la ciencia, digamos, y la industria, digamos, médica extiende la sobrevida, lo que estamos verificando es que hay mucha cantidad de muertes y afecciones en la salud en edades mucho más tempranas, que tienen que ver con el ambiente y la alimentación. Sí, señor, tienen que ver a tal punto que hay una frase que se acuñó en los últimos tiempos y que dice que esta nueva generación va a tener una expectativa de vida menor a la nuestra por todos estos condicionantes que señalamos, pero que en el centro de la preocupación es el tipo de alimentación que estamos comiendo. Bien, como es un problema de salud pública, digamos, la pregunta que viene aquí es ¿qué pasa con los controles o las regulaciones del Estado? Prácticamente no las hay, porque, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo en este momento, hace un tiempo, a nivel de salud pública, el tema de la regulación de la propaganda o estamos planteando, hemos logrado como política pública hacer convenios para reducir la sal de los alimentos ultraprocesados o las grasas trans, pero en nuestros debates no participamos solo los agentes de salud, sino que participa la industria. Entonces, defendiendo sus intereses. Entonces, de pronto pide plazo y no necesitamos plazo para adecuarnos, necesitamos, necesitamos, necesita, pero en el medio se nos están muriendo los chicos, se nos está muriendo la gente joven. Veamos alrededor nuestro cuánta gente de 50, 60 años, nuestra propia cátedra. Perdimos dos muchachas jóvenes, 55, 56 años, dos acá en un grupo de 15. Pero miremos a nuestro alrededor cuánta gente está cayendo fulminada por estas enfermedades en tan corto, en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son los organismos que se encargarían de parte del Estado, digamos, de controlar el tema de los alimentos y la calidad de los alimentos y lo que sale al mercado? Yo creo que tenemos varios organismos. El tema es que esto se hizo una discusión pública y con asesores en la Cámara de Diputados y qué sé yo, y nos encontramos con una realidad, que los organismos de control, que podría ser el SENAS, que en realidad controla más lo de la exportación y no lo del mercado interno, y acá quedó expresado. O que él, al MAD, por ejemplo, ¿de qué les está pasando? Y se les achicaron los presupuestos, le sacaron personal, faltan recursos humanos, ¿dónde están los inspectores? No los vemos. Entonces, esto hay que modificarlo, pero sobre todo hay que ser severísimo en los controles, digamos, que debe ejercer el Estado. Estas son políticas públicas. No hay organizaciones privadas que nos suplanten como algunas que aparecieron en la lucha contra la desnutrición infantil y aparecen recibiendo sumas fabulosas de las propias empresas que son responsables de la mortalidad infantil. Por último, y ya agradeciéndote tu participación en Canal Abierto, ¿cuáles son las alternativas y qué ves de positivo de acá para adelante? ¿Qué hemos avanzado mucho? La gota de agua orada a la piedra, y esto lo estamos viendo, se han multiplicado las cátedras libres en todos los rincones de la patria, hay 22 dependiendo de universidades públicas, y esto poco a poco ha ido avanzando. La conciencia hoy también de la demanda del consumidor se orienta cada vez más a buscar alimentos más sanos. La prueba la tienen las ferias, las ferias que ahora se hacen en los ámbitos de las universidades, la relación consumidor-productor, que son tan ricas, y que hace que poquito a poquito vayamos viendo el efecto de este mensaje que estamos transmitiendo a lo largo de todos estos años. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a usted por convocarme.